El pellejo de la morcilla se ponían los cabrones El pellejo de la morcilla se ponían los cabrones El pellejo de la morcilla se ponían los cabrones El pellejo de la morcilla se ponían los cabrones El pellejo de la morcilla se ponían los cabrones El pellejo de la morcilla se ponían los cabrones Y la Ana Y la Ana Y la Ana El pellejo de la morcilla se ponían los cabrones El pellejo de la morcilla se ponían los cabrones El pellejo de la morcilla se ponían los cabrones El pellejo de la morcilla se ponían los cabrones El pellejo de la morcilla se ponían los cabrones El pellejo de la morcilla se ponían los cabrones El pellejo de la morcilla se ponían los cabrones ah Gracias.